¡CENSE! 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 ¡Hola chicos! Hoy tenemos como... ..un tipo de challenge. Hoy voy a chutar con la pelota a estas imágenes. Y a la TNT, voy a abrir el paquete. Aquí puede que salga la carta fantástica, o aquí puede que me salga impacto de Belén, o aquí Ramos, me interesa, se queda en el Madrid o no, o Benzema, o hasta Leo Messi. Ahora hay cinco paquetes, cinco imágenes, muchas cartas y lo más importante, soy bueno en fútbol. Por eso, empezamos. Tenía que levantar la pelota, por eso voy a continuar. No le he dado, chicos, pero le he dado por el centro. Venzema, 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 venzema. Por eso voy a abrir la canta. Ven a pasar este diamante a Porto, que no sé cómo se ve en el anterior vídeo. Odrio Zola, que es muy bueno, Suso, y a este tío, y esta, madre mía, qué paquetito. Estos chicardos no los tengo, y pena para estos, sí. Lo mejor de Chuto, se está poniendo más difícil esto. Check the mic and make sure it sound right, boys. ¡Suscríbete al canal! ¡No voy, no voy, no voy! ¡No! ¡Sí! ¡Carta fantástica! Puede que aquí haya la carta fantástica. Y tú a mi atrás, te vas. ¡Oh! ¡Con dovia! ¡Y la copa! Felipe Barverde, Trincao, Joaquín y Jason. ¡Pues mira qué paquete tan bueno! ¿Sabéis, chicos? Desde más distancia estoy de la portería, desde más me cuesta marcar. ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Presionad en Belén! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahora! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! aquí tenemos el bocchete de denbile Y wow Pianich Pianich Ya tenemos a Pianich Y ya tenemos a Pianich Es un paquete bastante bueno porque no tengo Ni a este tío Ni a este tío Ni a este, ni a este, ni a este Pues este paquete ha sido Bueno, pero este Bueno Bueno, bueno Este será Mi compañero de chitar ¿Aunque sí? Pues mira, este chico me mirará ¿Aunque sí? Me mirará Concho Ramos Tú me has fastidiado La vida Por fin Por fin Ramos Este ha dado mucho para matarte Lo cierto, es un paquete de Ramos Yo siempre he pensado Oh ¿Qué variedad de cartas es esta? ¿Qué variedad de cartas es esta? Bueno, pero los jugadores que hay dentro son una mierda Pero Solo hemos abierto Cinco paquetes Tres paquetes Cuatro paquetes Y ya tenemos dos supertracks Uno lo tengo y uno no Es que esto ha sido ¡Uf! ¡Uf! Y ¡Uf! ¡Uf! Es producir antes ¡Uf! ¡Mexi! Es que este El Messi Siempre tiene que estar el último Lo más importante ¡Buah! Ahora Le juro Que me voy a partir la cara ¡Uf! Check the mic And make sure It sound right Boys Yo he jurado que le levantaría la cara y lo voy a hacer. Joder, cuánto tiempo, cuánto tiempo. Sí, 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 sí. No. ¡Oh, qué chulo! ¡Maldita! No se veis la cansaude a esto. No se veis la cansaude a esto. No se veis la curiosidad cansaude a esto. Esto lo tengo. Esto no lo sé. Esto creo que no lo tengo. Chicos. Yo en los cinco paquetes que he tenido hoy, he tenido muchas cosas. Dos supercracks. Y esto ha sido impresionante. Están buenas y las tierras más me han costado, creo, de conseguir este mes. Por eso, chicos, ¡Adiós! ... ... ... ... Gracias por ver el video.